Esto es exactamente lo que estaba esperando Más o menos Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney Si eres nuevo o nuevo en el canal te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campana de las notificaciones Para que no te pierdas de ninguna novedad del maravilloso mundo de Disney Señoras y señores, yo sé que el video pasado prometí que el próximo video iba a ser de V.A. después de Zombies and the Max Pero Disney nos trajo una novedad y acaba de lanzar un corto animado de Descendientes, señores y señores Como sabemos Halloween está cada vez más cerca, el 31 de octubre se acerca el mes tenebroso de octubre Y ya estamos en este mes y Descendientes no se quedó atrás para celebrarlo con un corto animado Y una nueva canción que está bastante pegajosa Y por eso el día de hoy yo voy a hacer una reseña acerca de lo que pasó en este corto Si tú no lo has visto debajo de qué roca estás viviendo, te dejo el link aquí abajo para que vayas y lo veas Y podamos comentarlo juntos, ahora sí señoras y señores ¿Qué pasa en este corto? Ah, me acabo de dar cuenta que aquí sale toda la luz Te expliqué por qué me veo muy bien Bueno, ya ni modo Bueno, una disculpa por eso En este corto animado Mal, Evie, Carlos y Jay están pidiendo dulces por las afueras de Auradon Y claramente se sigue sintiendo la misma esencia que veíamos en las tres películas O sea, esos chistes que Carlos está haciendo siguen estando presentes Hay uno en el que Carlos está como sorprendido Como toda la gente se disfraza en esta fecha de Halloween Y sus disfraces se parecen a los vestuarios que ellos usan siempre Y es como, ¿por qué rayos la gente se parece a nosotros cuando se disfraza? O sea, está curioso Pero Evie como, la buena diseñadora que es le dice de que nadie se va a parecer a nuestro Porque nuestra ropa es única Bueno, no con esa voz, pero hace algo así Y yo sé que tal vez no lo dije tan gracioso Pero en el corto lo hacen bastante cool Además de que hacen bastantes referencias a las películas anteriores Lo cual me gusta bastante Entonces están pidiendo dulces Y están viendo que show Que hay un misterio No sé qué Que Mal nos empieza a contar Que hay una historia de un hombre sin cabeza La historia que ya conocemos Una persona sin cabeza O sea, ¿qué está pasando? O sea, en un mundo de villanos también entran este tipo de monstruos Por así decirlo Está bastante cool eso, ¿eh? Entonces, como que trata de asustar a Evie y Carlos Pero en eso, como que los asustados comienzan a ser todos Porque empiezan a escuchar una voz que dice Carlos, Carlos, Carlos No sé, creo que suponen que es el eslabón más débil Y lo quieren asustar a él Justamente cuando quieren correr No pueden huir de este monstruo Y es como, llega la parte más tensionante Pero se dan cuenta que Uma y Audrey están detrás de todo eso Y eso está bastante cool Porque vemos la unión O sea, vemos como Audrey y Uma están detrás de todo esto Pero es como, hey, chicas Qué buena broma hicieron Y es como, realmente sí hay unión O sea, ya dejamos todo atrás Ya estamos unidos Esto pasa después de Descendientes O sea, sí seguimos poniendo el mismo mundo Aquí juntos Es como, oh, sí hay un Felices para siempre después de todo, ¿no? Y te da como la referencia de todo lo que está sucediendo Después de la tercer película Y eso la verdad a mí me fascinó O sea, como es un después que siguen todos unidos Y ahora están como haciéndose bromas entre ellos mismos Sin embargo, me hubiera gustado que hubiera salido Al menos Ben o alguien más Como, yo sé que es un corto de cuatro minutos Súper corto Pues por eso es más corto Pero como que Ben también hacía falta O sea, ¿cómo Ben pide dulces en Halloween? ¿O en ahora donde se piden dulces? ¿Ahora que son todos unidos? ¿O qué está sucediendo? Es un mundo aparte donde solo van los villanos Y solo los villanos hacen bromas ¿Por qué Ben? Tal es solo porque es el rey Y no está pidiendo dulces Pero no sé Pero después de todo este encuentro Llega una canción que es buenísima Espejosa Y ya, ah ¿Cómo la hace descendiente siempre para hacer canciones tan buenas? O sea Yo sé que no canto Pero la canción es pegajosa Y no me la puedo sacar de mi mente Además de que el título Keep your head on Halloween Se mantiene la cabeza en Halloween Haciendo referencia al monstruo sin cabeza Es como una broma Algo bastante curioso Y además la voz de Mal en esta canción Es inigualable Como siempre lo ha sido Y a mí me fascina Cómo la interpreta Según yo sí la interpreta a Dove Cameron Y es buenísima la canción O sea La quiero bailar La quiero cantar O sea Sigo teniendo todas las canciones de las películas en mi mente Y agregarle otra Es como un regalo de Navidad en Halloween Señores y señores O sea Esto es algo que no esperábamos Este corto animado de Halloween Que está bastante diferente A lo que estamos acostumbrados a ver en la película No por el hecho de que sea animados Porque la esencia de cada uno de los personajes Son seis personajes De los que salen Mal Y VJ Carlos Audrey Y Uma Tiene la esencia Tiene como los chistes Y la forma de hablar de cada uno Es buenísimo O sea Siguen manteniendo esa esencia La historia está muy diferente a la habitual Entonces como que Estamos conociendo otro mundo Fuera de lo que estamos viendo en las películas Y eso está bastante cool Un mundo de Halloween Un mundo en el que a mí me interesa saber Cómo los Auradon Kids También forman parte de ellos O sea Aquí presentaron puro villano Pero lo que pasa con los chicos de Auradon También celebran Halloween ¿Qué sucede? ¿Va a haber más cortos de Halloween? No sabemos absolutamente nada ¿Va a haber uno de Navidad? ¿Va a haber uno de algo o más? No nos pueden a más lanzar uno de Halloween Y dejarnos así O sea Estoy demasiado emocionado No sé si lo están notando Pero es que estuvo demasiado cool O sea Ya quiero ir a cantar otra vez Toda la canción de Halloween O sea Ya sé que no canto Pero Ah Estuvo muy cool Y a mí me fascinó Y quiero ahora más cortos de Descendientes Pero ¿Qué opinas tú? Déjalo aquí en la sección de los comentarios O en mis redes sociales Que están apareciendo en pantalla Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Para que vayas, me visites Y estemos mucho más conectados Dale un gran me gusta Suscríbete Y activa la campana de las notificaciones Para que no te pierdas De ninguna novedad Del maravilloso mundo de Disney Y seas el primero a enterarse de todo Como estos cortos que salen de la nada De Descendientes ¿Qué pasó ahí? Señores y señores Yo soy Peter Espero tus comentarios Y a ti te veo en un nuevo video Donde hablemos de todas las novedades Del mundo de Disney Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!